No jode por ahí. Va segundo 1, 2, 3 1, 2, 3 Dame, mano, cruzo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Va, 1, 2, 3 ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Entraba con una bala Mira vos, boludo Yo no lo puedo creer Un lagazo, boludo ¿Los puedo matar? No, que falta sufrir uno más todavía Mira vos, perdimos contra el mal Y me tengo que poner a ver los resultados Tío, esto es más rápido, boludo Vamos, esto es más rápido Estamos haciendo cualquier cosa, boludo Ya no sirve de nada Porra, boludo Para no jugar descenso, boludo No tengo ni ganas de jugar de nuevo Una, una, una buena ¡Gracias!